Cuando una hija te llega Y te cuenta lo más grande Madre tengo que decirte Que en octubre seré madre Y me comieron los miedos No supe que contestarle Solo sabía que yo Yo no podía fallarle Y desde el primer día Que vi su carita Que escuché su corazón Ya me volví loquita Quiero un trocito de mi carne Yo ya no quiero que me lo no se me al aire Y a mi Manuel Que yo no quiero más que a nadie Quiero un trocito de mi carne Yo ya no quiero que me lo no se me al aire Y a mi Manuel Que yo no quiero más que a nadie Oye mi Manuel Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Mi Manuel Ay que bonito es Oye mi Manuel Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca A mi Manuel Vea que bonito es Mi niño es lo más bonito Que me ha pasado en la vida Que me ha pasado en la vida Tiene el nombre de mi abuelo Y en mi casa es la alegría Mi niño tiene mi cara Los oídos de su padre Y mi Manuel es el fruto El fruto de un amor grande Y desde el primer día Que vi su carita Que escuché su corazón Ya me tenía loquita Y es un trocito de mi carne Me vuelvo loca Si me lo rosa mi al aire Ay mi Manuel Que yo no quiero más que a nadie Y es un trocito de mi carne Me vuelvo loca Si me lo rosa mi al aire Ay mi Manuel Que yo no quiero más que a nadie Olé mi Manuel Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Mi Manuel Ay que bonito es Olé mi Manuel Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Mi Manuel Ay que bonito es Olé mi Manuel Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Mi Manuel Ay que bonito es Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca Que no hay cara más guapa que la ve A mi me tiene loca